Un extraño suceso se presentó ante un reconocido comentarista de Televisa Deportes, quien terminó en el Ministerio Público. Síguenos para conocer más sobre esta inquietante historia. El escándalo se presentó cuando Braulio Luna, ex-futbolista y actual comentarista de Televisa Deportes, fue detenido al supuestamente arrollar a una mujer el miércoles en la delegación Cuauhtémoc, perteneciente a la Ciudad de México. Además, el periodista Antonio Nieto se encargó de dar fe de la información por la mañana y declaró todo lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. Esto fue lo que dijo el especialista en su mensaje, detuvieron ayer al comentarista deportivo Braulio Luna por atropellar a una mujer en la delegación Cuauhtémoc, hospitalizaron a la afectada y el conductor tuvo que ser presentado en el Ministerio Público, de donde salió horas después. A pesar de que no se conocen a detalle los inconvenientes que presentó la víctima, sí se reveló que de inmediato fue enviada al hospital con el fin de recibir la atención necesaria. Detuvieron ayer al comentarista deportivo Braulio Luna por atropellar a una mujer en la roba del Cuauhtémoc. Hospitalizaron a la afectada y Luna tuvo que ser presentado en MP, de donde salió horas después. pic.twitter.com barra vcgnp4 pra antonio nieto arroba 7 guión bajo letras julio 26 2018 Braulio Luna no brindó más información sobre el tema, y solo hace unas horas empleó su cuenta de Twitter con el fin de narrar el panorama que tenía en ese momento. Así acompañó el comentarista la imagen, buenos días, se me hizo que merecía foto esta postal que vi en el aeropuerto almohadilla o calmohadilla nadie te preguntó, sig. Días, se me hizo que merecía foto esta postal que vi en el aeropuerto almohadilla o calmohadilla nadie te preguntó pic.twitter.com barra i61 j17ax, Braulio Luna Guzmán, arroba ruko 11, julio 26, 2018 las reacciones no se hicieron esperar y algunos cibernautas despotricaron contra Braulio Luna por el rubro del accidente, otros usuarios se preocuparon por el bienestar del comentarista, fotografía, Instagram con información de tipnotas, este publímetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.